¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a dar los resultados ya de la calificación ya final, pero bueno, vamos a ver el procedimiento para llegar a la calificación final. Yo les recomiendo poner mucha atención para que aquí sepan de qué manera pues está su calificación realizada. Y prácticamente no debería de haber dudas porque está prácticamente todo aquí. Bueno, vamos por partes. Primeramente la revisión del examen. Les recuerdo que el examen obviamente tiene una calificación y la parte que dice valor se refiere a lo que es en porcentaje, no que la calificación sea esta, obviamente. Recuerden que el examen vale el 30%, así es que vamos a empezar a dar las calificaciones solamente de examen por lo pronto. Cajero González Wendy Francisca 6, que representa el 18% de 30%, obviamente. Castañeda Covarrubias Wendolí Dayana 8, Cerda Romero Luis Donaldo 10, García Lezama Eduardo Jonathan 8, Hernández Guerrero Wilma Deniz 10, Luna Flores Natalia Guadalupe 0, Méndez Granada Francisco 0, Mendoza González Leslie Joana 0, Mendoza Rodríguez Pablo Adrián 10, Moreno Aceres Milton César 10, Reyes Contreras Catherine 0, Rodríguez Cacho Angie Estefany 10, Rosaldo Soto Liliana Jacqueline 10, Ruiz López David 8, Sánchez Peña Ricardo 0, Silverio Domínguez Brian 10, Vicente Zárate Luis Antonio 10, y Vidal Vidal Johanna 6, los que se sacaron 0 prácticamente fue porque no entregaron el examen, no lo hicieron y pues al final pues sí 0, ya les había comentado que pues tenían tiempo para hacer el examen, estuvieron una semana, obviamente cada quien lo hacía en su respectivo tiempo, pero bueno por alguna razón ellos no se presentaron a su examen, y pues 0, 0 en automático prácticamente, pero aún así faltan más cosas que calificar, y puede ser que aún así puedan pasar, entonces esa es la calificación del examen, pero bueno obviamente vamos a sumar ahorita con el portafolio, vamos ahora con la calificación del portafolio, el portafolio vale el 40%, y igual calificación de portafolio y valores en porcentaje, y obviamente se van sumando los porcentajes para sacar las calificaciones finales, Cajero González Buen y Francisca, bueno en este caso solamente voy a decir los que se sacaron 0, para no tardarnos tanto, los que se sacaron 0 fue Cerda Romero Luis Donaldo 0, Luna Flores Natalia Guadalupe 0, los Mendoza, mira curiosamente son Mendoza los dos, González Lely Joana 0, Mendoza Rodríguez Pablo Adrián 0, Reyes Contreras Katerin 0, y Sánchez Peña Ricardo 0, y Vicente Zarate Luis Antonio 0, todos los demás 10, se sacaron 10, por ahí a algunos les faltó algún detallito o algo por el estilo, pero bueno no pasa nada, la mayoría de las personas que sacaron 0 fue porque no entregaron prácticamente el portafolio, y prácticamente están revisados todos los que lo hicieron, y pues todavía me esperé todavía en la madrugada, porque pues yo sé que muchos siempre me entregan a la última hora, pero bueno ellos no se reportaron, y pues ni modo no, así es que la revisión hasta ahorita es antes de las 10, no había nada, pero obviamente el portafolio se tenía que entregar ayer, no ahora, de acuerdo a calendario, prácticamente ahora ya no valdría, muy bien, prácticamente hoy es pura calificación, después sigue tareas y ejercicios, obviamente, porque todavía falta más calificación, entonces empezamos, aquí la tarea y los ejercicios, aquí serían tareas, tareas, y ejercicios, que sería 20%, en ese ejercicio vale 20%, en realidad en esta ocasión fueron muy pocas tareas, no fueron muchas como en otras materias pasadas, realmente solamente fueron 4 tareas, así es que había mucha posibilidad de que la mayoría hiciera las tareas, igual, total de tareas, personas que entregaron todas sus tareas respectivas, o les faltó, y su valor respectivo, prácticamente, aquí es algo muy extraño, porque algunos que no hicieron ciertas cosas, en tareas se lo hicieron, prácticamente voy a decirles que no se sacaron el 20%, Luna Flores Natalia Guadalupe, le faltó una tarea, pero pues no está mal, una tarea no está mal, pero bueno, sabemos que hay que sumar las demás cosas, Mendoza González Leslie Joana, pues entregaba tareas, nomás le faltó entregar una más, le entregó 3, Reyes Contreras Caterin, nunca entregó nada, Rodríguez Cacho, Angie le faltó una, Sánchez Peña Ricardo, nunca entregó nada, Vicente Zárate entregó 2 tareas, y 2 les faltó, y los demás entregaron todas sus tareas respectivamente, prácticamente la mayoría llega a tener el 20%, el más bajo fue el de 0, obviamente que no entregó nada, y de 15, y por ahí hubo uno de 10, que fue Vicente, entonces rápidamente, Cajero, pues el 20%, Castañeda 20%, este es un caso muy extraño, porque Cerda Romero, Luis Donaldo, sí hizo todos sus trabajos, pero si ustedes se dan cuenta, en portafolio, no entregó, y en el examen le fue bien, pero ¿qué calificación se va a sacar entonces al final? entonces ahorita lo vamos a ver, lo que fue García Lezama, igual su 20%, Hernández Guerrero, Wilma Deniz, 20%, Luna Flores, 15%, Méndez, Granados, Francisco, 20%, Mendoza, González, Leslie, 15%, Mendoza, Rodríguez, Pablo, Adrián, 15%, Moreno, Aceves, Milton, César, 20%, Reyes, Contreras, pues el 0%, Rodríguez, Cacho, Angie, 15%, Rosaldo, Soto, Liliana, Jacqueline, 20%, Rodríguez, perdón, Ruiz, López, David, 20%, Sánchez, Peña, Ricardo, 0%, Silverio, Domínguez, Brian, 20%, Vicente, Zárate, Luis Antonio, 10%, y Vidal, Vidal, 20%. Ahora, las participaciones, por ahí, por aquí, hubo una persona, que entregó después de tiempo, por eso no está su tarea adicionada, porque la entregó después de tiempo, no recuerdo, bueno, vamos a decirlo de una vez, para que no haya de que no, es que yo no sabía y cosas de esas, creo que fue Eski, esta persona, Angie Rodríguez, 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 aquí está, le faltaba una, ¿no? entonces, digo, es un 5% menos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿por qué no es recibida? Porque fue después de tiempo, ni modos, participaciones, las participaciones valían el 10%, y en total fueron 4, fueron muy poquitas también, así es que, pues, era fácil realmente sacar una buena calificación, la participación, menos de 100 palabras, mínimo 100 palabras, y, pues ya, prácticamente era eso, entonces, Cajero González, pues, se sacó 10 en participación, es decir, el 10%, tuvo las 4, sin problemas, Castañeda, Cuba Rubias, uno nada más, Cerda, Romero, Luis Donaldo, y aquí hay algo muy extraño con él, porque, pues, hasta en el examen le fue bien, entregó todas las tareas, pero no entregó el portafolio, y la participación, no más una, entonces, pues, ¿cómo le va a ir? está muy extraño ese caso, García, Lezama, Eduardo, Jonathan, entregó todo, sin problemas, Hernández, Guerrero, Wilma, Denise, todo, sin problemas, Luna, Flores, Natalia, Guadalupe, nada más, entregó una, Méndez, Granado, Francisco, entregó todo, sin problemas, Mendoza, González, Leslie, Johanna, entregó una, nada más, Mendoza, Rodríguez, Pablo, Adrián, uno, nada más, Moreno, Aceves, Milton, César, sin problemas, Reyes, Contreras, Caterin, nunca, pues nunca, puso nada, Rodríguez, Cacho, Angie, Stephanie, dos hizo, y dos, pues no las hizo, entonces, pues va a ir más o menos, con un 5%, Rosaldo, Soto, Liliana, Jacqueline, sin problemas, Ruiz López, David, más o menos, por ahí le faltó una nada más, pero bueno, sin problemas tampoco, Sánchez, Peña, Ricardo, pues cero, Silberio Domínguez, sin problemas, y Vicente, Zarate, Luis Antonio, igual, no entregó participación, este puede ser un caso especial también, participación, cero, pero en sus tareas, la mitad, portafolio, cero, examen, diez, entonces, pues ya saben que la matemática puede ser a veces un poco, medio injusta, vamos a ver al final como le sale, porque es un caso extraño, ¿por qué? porque el examen se lo hizo bien, sacó diez, pero recuerden, el examen solamente es el 30% de calificación, no es el 100%, pero portafolio no entregó, tareas y ejercicios, mitad y mitad, pero participaciones, no las hizo, entonces, ahora sí viene lo bueno, la calificación final, recuerden, al final, todos los que son valores, son porcentajes, se suman, y esa es la calificación final, en algunos, les toca redondeo, ya que no puedo poner, por ejemplo, 9.5, no lo puedo dejar así, si alguien se saca 7.5, no lo puedo dejar así, si alguien se saca 7.2, 7.3, 8.8, 8.7, son decimales, entonces, lo redondeamos, y a algunos les va a tocar la fortuna de, ah, me va a ayudar, otros, pues, pues no les va a ayudar, porque si alguien se saca 9.3, por ejemplo, pues baja 9, entonces, pierde por ahí algunos decimales, ¿por qué? porque no puedo poner decimales, ese es el detalle, aquí no cuentan los decimales, es más que nada por eso, tengo que poner números enteros, ahora sí, viene lo bueno, las calificaciones, vamos por partes, Cajero, González, Wendy, Francisca, realmente era 8.8, pero vamos a ponerle 9, tuvo un buen comportamiento, así es que no hay ningún problema, 9, Castañeda, Covarrubias, Buendolí, Dayana, 8.7, pero, vuelvo a lo mismo, tuvo un buen comportamiento, no puedo ponerle 8.7, así es que sube 9, Cerda, Romero, Luis Donaldo, pues, 5.3, no le puedo poner 5.3, pero va a quedar en 5, no sé la verdad, por qué no hizo el portafolio, creo que, incluso si le hubiera hecho mal el portafolio, es decir, ahí se va, tal vez hubiera pasado, pero bueno, así son las cosas, y así es la realidad, García, Lezama, Eduardo, Jonathan, le fue bien, 9.4, pero pues no puedo poner 9.4, ni 9.5, y pues por supuesto no puedo ponerle 10, obviamente tampoco, es mucho, los puntos serían, entonces se queda en 9. Después, Hernández, Guerrero, Wilma, Deniz, el 100%, tiene 10, sin problemas. Luna, Flores, Natalia, Guadalupe, el 18%, que bueno, vamos a ponerle un 2, de hecho ese es menos, pero un 2, al final, no sé por qué motivo no habrá entregado, pues su examen y su portafolio, incluso si hubieran entregado el portafolio, a lo mejor se hubiera quedado con 6, tal vez, tal vez, pero bueno, no lo hizo, no sabemos y desconozco por qué. Méndez, Granado, Francisco, igual a 7, sin problemas, aquí la persona, aquí es lo que yo les comento, él por ejemplo, no hizo el examen, más sin embargo, dijo que, por alguna, yo desconozco cuál es la razón, de que no le entregó el examen, pero pues dijo, voy a participar, o sea, voy a hacer mis participaciones, voy a hacer mis tareas, y voy a hacer el portafolio, y pues lo hizo, entonces, pues prácticamente aquí lo que le ayudó, fue el portafolio, haberlo hecho a tiempo, si no hubiera hecho el portafolio, hubiera reprobado, o, si hubiera hecho el puro portafolio, y no hubiera hecho estos dos, porque también les he dicho, que hay algunos que dicen, no, no voy a hacer ninguno de estos dos, me la arriesgo con el portafolio, y el examen, pero bueno, tuvo la fortuna, 7, Mendoza, González, Leslie, Johanna, y 2, igual, examen y portafolio, pues, no lo hizo, no sé, desconozco el motivo, por qué no lo habrá hecho, Mendoza, Rodríguez, este, Pablo Adrián, 5, realmente era 4.8, pero bueno, se va a quedar en 5, si bien es cierto, le fue bien en el examen, pero el portafolio, pues, ni al caso, y pues, tareas, pues, no entregó todas al 100%, y participación, tal vez se le hizo así como, ay, para qué participo, y pues ni modo, no, 5, Moreno, Aceves, Milton, 100, o sea, 10, él hizo todo, dijo, no quiero riesgos, y pues, muy bien por él, ¿no? Reyes, Contrera, Catherine, pues, 0, no sé qué pasó con esta persona, a lo mejor, a lo mejor igual ya se dio de baja, ¿verdad? Pero bueno, yo la puedo considerar todavía como alumna, porque está en la lista, después, Rodríguez Cacho, Angie, pues, 9, así es que tú, muy bien, y Rosaldo Soto, Liliana Jacqueline, igual, tú, muy bien también, con un 10, y Ruiz López David, igual, le fue bien, 9, tal vez le hubiera ido mejor en el examen, o hubiera hecho mejor la participación, le hubiera sacado a lo mejor el 10, pero bueno, no lo hizo, Sánchez Peña Ricardo, 0, y Silberio Domínguez Brian, igual, tú, muy bien, con 10, todo bien, Vicente Zárate Luis Antonio, pues, pues no se pudo, ¿no? A pesar de que, pues, él en el examen le fue muy bien, pero, le entregó portafolio, y de las tareas, pues, no entregó todas, incluso, si hubiera entregado las tareas completas, hubiera sido, 6 apenas, apenas se hubiera pasado, a dos tareas, de pasar, la materia, pero bueno, pues, cada quien sabe por qué hace las cosas, o no las hace, ya depende de ustedes, pero, pues, ni modos, es 4, y Vidal, Vidal, Johanna, 8.6, realmente sería, pero bueno, va a subir a 9, y, pues, ya prácticamente, son todos, ¿no? Las calificaciones que están del lado derecho, es ya las redondeadas, las que están aquí, es con decimales, pero no puedo poner decimales, obviamente, todo esto lo voy a tener que cambiar, y ponerlo acá, y entregarlo, y prácticamente, esa es su calificación final, de la materia de bases jurídicas, y bueno, creo que la mayoría le fue bien, casi la mayoría de las personas, que les fue mal, es porque ya no asisten, o, pues, ya no, o ya no están al pendiente, de las actividades, que tienen que realizar, pero bueno, así está la situación, bueno, hasta aquí va a terminar, esta transmisión, muchísimas gracias, a cada uno de ustedes, y bueno, yo creo que no debe de haber, ninguna duda, prácticamente, ya saben que se sacaron, ustedes saben que entregaron, que no entregaron, y pues, muchísimas gracias, y nos vemos, tal vez, a lo mejor, en otra materia, o si no, pues, ya quien les haya, de dar otra clase, no, muchísimas gracias, esta calificación, se les van a entregar, después a ustedes, tal vez el lunes, a lo mejor, se les entregan, y yo no sé, la verdad, desconozco qué materia, les vaya a corresponder, pero bueno, ya después, esa parte de, qué materia sigue, y ese tipo de cosas, ya preguntan, con la administración, porque no sabría decirles, la verdad, o ese tipo de situaciones, yo no lo manejo, no, muchísimas gracias, y nos vemos, a lo mejor, hasta la próxima, hasta luego.